Faltan diez para las seis, yo aquí esperándote para el café Preguntándome qué hicimos o en qué momento nos perdimos Creo que te acostumbré a que tú hicieras lo que quisieras conmigo Ya ves, todo tiene su final y es que me cansé de aparentar Que era feliz contigo sin ser feliz conmigo y no te culpo porque yo era mi única enemiga Escucha bien, esta es la última canción que yo te escribo Te juro no quise que este fuera el final, pero qué más da, hoy vuelvo a empezar Te dejo las maletas, no me dejan volar, me estoy yendo para no regresar Te juro que cada momento fue real, lo sentí natural, pero la verdad Todo lo que llega fácil, fácil se va y no hay nada que lo pueda evitar Le han partido el corazón, se cansó de tanto cabrón Que le echara tanto cuento pa' quitarle el pantalón Y su novio hará exnovio, novio su valor Y no le hace falta, aunque le duela hoy y mañana Y está de pronto un par de semanas ya ves Pero nada, el tiempo es sana, ya entendió mejor sola que mala acompañada Le pide que regrese, ni loca que estuviese El que no valora no se lo merece Él la cagó tantas veces que a veces Todos los días eran viernes 3 Porque ya cambió Le dolió, le dolió y le dolió hasta que lo entendió Que merece algo mejor Porque se cansó Lo dejó, lo dejó, lo dejó Al novio se jodió Ni regalado le interesa La tiene clara la princesa La pity, la pity saiyan Que te lo digo yo Yeah, yeah, yeah Se merece algo mejor